Piero de la Francesca, virgen con el niño Santos y Federico de Montefeltro. Durante la estancia de Piero de la Francesca en la corte de Urbino, realizó varias obras que se consideran cumbres en su producción. Los retratos de Federico de Montefeltro y Batista Esforza, la Virgen de Senigallia, la Flagelación y esta Madonna con Niño, también conocida como Pala Montefeltro o Pala Brera, debido al museo donde se guarda actualmente procedente de la iglesia de San Bernardino de Urbino. Es una de las obras más populares del maestro y de las que más comentarios ha suscitado. La Virgen con el niño dormido en una extraña postura se encuentra en el centro de la tabla, acompañada de tres santos a cada uno de los lados y cuatro ángeles tras ella. En la zona de la izquierda apreciamos a San Juan Bautista, San Bernardino y San Jerónimo, mientras que en la derecha se hallan un evangelista, identificado con dudas como San Juan, San Pedro Mártir y San Francisco. En primer plano, vestido con una armadura plateada, en la que los reflejos permiten contemplar una ventana muy similar a la que encontramos en su triunfo, se sitúa a Federico de Montefeltro, duque de Urbino y uno de los principales clientes de Piero. La escena se desarrolla en un espacio dominado por arquitectura de marcado acento renacentista, especialmente la bóveda de cañón que se cierra con una cúpula en forma de concha de la que pende un huevo de avestruz. Los casetones, decorados con elementos florales, tienen un relieve considerable, creando el maestro la sensación de estar en un palacio más que en un espacio sagrado o celestial. La luz ilumina todas las figuras, reforzando su carácter escultórico y contribuyendo a la formación del espacio en la escena. También sirve para aumentar el efecto de autonomía de los personajes, que aún estando muy unidos entre sí, cada uno se encuentra distante del compañero. Las figuras de los ángeles, dirigiendo su mirada al espectador, parecen buscar respuesta a los enigmas del cuadro, especialmente en cuanto a las diferentes interpretaciones que se han producido. En esta obra de Piero adquieren una importancia fundamental las joyas, el coral que pende del cuello del niño, el oro y los diversos adornos, todos ellos de significado simbólico. En aquellos momentos la perla se relacionaba con el agua del bautismo y el agua que emanó del costado de Cristo durante la crucifixión, mientras que el coral protegía a los niños de los malos presagios y de los peligros, además de indicar la santidad virginal. Por lo que se refiere al huevo y la concha, se interpretan como una alusión a la maternidad de Batista Esforza, quien se retiró a la villa de Gubbio para concebir con mayor facilidad un hijo, interviniendo milagrosamente San Ubaldo, por lo que el niño se llamó Guido Baldo. El nacimiento se produce el 1 de enero de 1472, falleciendo Batista el 6 de julio del mismo año, al no recuperarse del parto. Además, el huevo era el símbolo del duque, relacionándose pues con su sucesión. También se han encontrado indicios de una referencia a la batalla de Volterra, victoria conseguida por Federico en 1472, por lo que aparecería arrodillado y con la armadura, exaltando su poder. Dejando de lado la simbología, parece claro que estamos ante una obra votiva, realizada por Piero para ofrenda del duque. Las figuras de los santos que se encuentran entre medias de sus compañeros se consideran añadidos posteriores, con la existencia de colaboradores en la obra, entre los que se menciona al español Pedro de Berruguete como el autor del rostro y de la armadura del duque. En la profusión de detalles podemos encontrar una referencia al mundo flamenco que Piero conoció en su estancia en la corte de Urbino.